Bien Randy, un saludo para ti y para todos los televidentes y radio oyentes. Nosotros queríamos comenzar explicando que los más de 34.000 trabajadores que tenemos en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el 35,5% permanece en las entidades y hay un 38% de los trabajadores que trabajan a distancia y el mayor por ciento de ellos, el 69%, prevalece que están en el terreno. O sea, nuestros trabajadores todos los días están haciendo los mantenimientos, ejecutando las obras para poder enfrentar la sequía, que como bien explicaba la Ministra del Sisma, es una sequía bien severa que se viene arrastrando y que solo con la participación de todas las entidades, de todos los organismos, podremos salir victoriosos en este enfrentamiento, como siempre lo hemos hecho. Y yo creo que hoy es un día significativo para los trabajadores de recursos hidráulicos, para los trabajadores de la construcción, los trabajadores del Sisma, y yo me atrevería a decir para todos los trabajadores de Cuba y del pueblo cubano, porque hoy está cumpliendo años el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y yo creo que en la impronta de él ha estado presente en todos los programas nuestros y le enviamos una felicitación a nombre de los trabajadores nuestros, los trabajadores de la construcción del Sisma y de todos los trabajadores de Cuba. Y también el compromiso, desde como él lo ha sabido hacer junto a la dirección histórica de la Revolución, que con menos que recursos que los que hoy tenemos a enfrentar la gran dificultad y vencerla, nosotros también estamos en condiciones de poderlo hacer. En lo que explicaba la Ministra del Sisma, hay un elemento muy importante, que nosotros diariamente nos intercambiamos informaciones, y todos los sábados en el Grupo Temporal de Trabajo, que es un grupo permanente para el uso racional del agua, que preside la Viceprimera Ministra Inés María Charma, evaluamos por dónde vamos con la sequía, cuáles son las acciones que debemos acometer, y ahí participan los diferentes organismos para ver las estrategias de cómo enfrentar la misma. El día 14, cuando estuvimos aquí en la Mesa Redonda, explicábamos la situación que tenía, y por eso ahora vamos solo a actualizar qué ha pasado del 14 para acá. Como decía la Ministra, el mes de marzo fue el mes más seco del año 61, y en abril, hoy, día 20, hasta el día 26, habían precipitado 17,3 milímetros, o sea, 24%. Y en estos dos últimos días llovió un poquito y hoy estamos al 26% del día 28. Pero no, muy poquito. Sí, es verdad que es poquito, pero por lo menos el día 20 estábamos a un 13% y hoy, en esta semana, ya estamos al 26. Y como tú decías, las personas han visto que ha oído un poquito y también tienen la esperanza de que continúe fluyendo. El llenado de los embalses se encuentra hoy al 45% de la capacidad, con 664 hectómetros por debajo de la media histórica. Hay 10 provincias con llenado inferior al 50% y 2 con llenado inferior al 25%, La Habana y Santiaspíritu. Desde el mes de marzo, con respecto al mes de marzo, descienden todas las provincias y el municipio especial de la juventud, o sea, que en todos los lugares ha descendido. Hay 124 embalses de los 242 con llenado inferior al 50%, 63 embalses con llenado inferior al 25% y 7 embalses en volumen muerto. Ahora, de las aguas subterráneas, de los 101 principales cuencas subterráneas, hay 72 en descenso, 23 estables y 6 en ascenso. 81 están en estado normal, 12 en estado desfavorable y 8 en estado crítico. En el caso específico de La Habana, que después nos vamos a referir, Aribonago está desfavorable, descendiendo, Cuenca Azul está en estado normal, también descendiendo, Vento desfavorable descendiendo y Garuco crítico descendiendo. Pero no solo es en los que abastecen en la capital. También tenemos en Artemisa, tenemos en Mayabeque, en Matanza, en Cienfuegos, en Ciudadabla, en Camagüey, en Holguín y en la isla. O sea, que como decía la ministra, el problema no es solo en la capital, sino en todo el país. Y por eso, de la fecha anterior, han crecido las fuentes de abasto afectadas por la sequía. Hoy ya tenemos 406 fuentes de abasto, y eso se actualiza todos los días, estoy seguro que mañana vamos a tener otras, con más de 708 mil personas afectadas. Y un crecimiento, de la semana anterior a la actual, de casi 60 mil personas. Que, por problemas de la sequía, hay que buscarle diferentes alternativas para poderle seguir sirviendo el agua, ya sea con cambio de ciclo, o reduciéndole el tiempo de servicio, o tiro de agua en pipa, que se ha incrementado notablemente. Las precipitaciones, el llenado de los embalses, tiene 223 hectómetros menos con relación al día 14, comparando ya con el día 14. Sí, que se va bajando. Hay nueve embalses más, con menos de 50% con relación al día 14. Y hay nueve embalses más, por debajo del 25%. Desde el día 14, a la fecha, han crecido 93 estaciones de bombeo afectadas, con más de 74 mil personas afectadas. O sea que, desde que estuvimos aquí en la mesa redonda, la actualidad ha seguido incrementándose la sequía. Esto hace que hoy en la actualidad estemos distribuyendo agua por pipa a 596 mil personas, más de 596 mil personas. Y hay provincias como Santiago de Cuba, que tienen más de 96 mil personas distribuyendo el agua en pipa. La Habana tiene más de 62 mil personas, Villa Clara más de 55 mil, Santiago de Cuba, más de 71 mil, Holguín más de 81 mil, Granma más de 94 mil, Artemisa 28 mil, Pinal de Río 22 mil, Cienfuegos 23 mil. Como puede ver, en toda la provincia hay una gran cantidad de personas que se le está distribuyendo agua por pipa, que es el principal problema que hoy tenemos. Porque sabemos todo lo que hay alrededor del tiro de agua en pipa. Y es por eso que hemos estado insistiendo, y esto lo están monitoreando y lo están dirigiendo los consejos de defensa en cada lugar, porque participan las pipas del sistema de recursos hidráulicos y de todos los organismos. Y es de las principales dificultades que hoy tenemos y en las cuales debemos seguir insistiendo. Y adicional a esto, que se le tira agua en pipa por sequía, tenemos unas 21 mil personas que se le tira agua en pipa por dificultades con los equipos de bombeo. Esto ha ido disminuyendo en el año, a pesar de que no nos han entrado equipos nuevos, pero se ha hecho un trabajo fuerte con la industria militar, con el Ministerio de Industria y con los compañeros nuestros para ir reparando equipos. Y en otro momento, las afectaciones por equipos eran mucho mayores que en la actualidad. La población con ciclo de abasto de más de 7 días. El año anterior estábamos midiendo más de 10 días, ahora estamos midiendo más de 7 días y tenemos que seguir bajando el ciclo, porque eso es lo que demuestra la calidad del servicio. La población afectada son 137 mil 852 habitantes que tienen ciclos mayores de 7 días y 129 mil habitantes que tienen ciclos mayores de 10 días. Eso es por redes. Los habitantes con ciclos de más de 7 días disminuyen en 30 mil 690. O sea, se está haciendo un trabajo y los recursos disponibles se están concentrando en los lugares que tenemos ciclos altos, en los lugares que tenemos afectaciones por la sequía y en los lugares para disminuir tiros de agua en pipa como lo que acaba de ver en Cienfuegos, que con tres equipos de bombeo, con paneles fotovoltaicos, más de mil personas resuelven el problema cuando concluyamos los trabajos que se van a concluir en Cienfuegos. Y los habitantes con ciclos de más de 7 días se concentran en 6 provincias. Que no quiere decir que no quiere decir que puede haber algún otro sitio en el país, pero esto lo estamos monitoreando toda la semana. Ayer discutimos con todos los directores de acueductos por videoconferencia uno a uno. Hoy lo discutimos con todos los delegados de las provincias. Y tenemos en Pinar del Río lo más complicado en la cabecera de Pinar del Río 32 mil personas. En Guane, en la Catalina y en el Valle tenemos bien complicado con el tema de la sequía la cabecera municipal de Mine Matahambre y Pong, que es un poblado muy importante en Pinar del Río. En Villa Clara tenemos Manicaragua que vamos a iniciar después del 15 de mayo intervenir con un viejo compromiso de rehabilitar un número de redes y conductores en Manicaragua. el día 13 nos debe entrar la materia prima y hay un grupo de decisiones tomadas para entrar a diferentes lugares de estos que estamos hablando. En Villa Clara también tenemos situación con quemado de guine y con Santo Domingo con dificultades con los sistemas de abasto. En Santiespíritu, trividad, que se ha venido haciendo un trabajo fuerte con la sequía y hoy el ciclo está en 10 días aunque puede haber algún caso que esté un poquito superior pero está como promedio en 10 días. En Santiespíritu, la cabecera con una sequía violenta que estamos haciendo trabajo junto con el Ministerio de la Construcción para poder dinamitar en el río y trasvasar agua de un punto hacia otro y seguir suministrando agua. Cabayguán también con el tema de la sequía. En Holguín tenemos varios lugares. En Holguín Sur, en Cueto, en Mayarín, en Saguetano, Antilla, Habanes y un problema específico en Guatemala. En Grama, fundamentalmente en el río Causto y Santiago de Cuba que es una provincia que está bien complicada con la parte de Zongo a la Maya, San Luis, Palma Soriano, Guamá con una sequía muy intensa y el propio Santiago en determinados lugares. Como puede ver es amplio los lugares donde tienen ciclos superiores. En todo esto hay una estrategia de trabajo y se están haciendo acciones que puedo asegurar que en todas las provincias se está trabajando de conjunto con el Ministerio de la Construcción, con los constructores nuestros. Y un elemento importante, Randy, es que ahora en el ajuste del plan de la economía, seguramente los televidentes lo pudieron ver en la mesa redonda cuando termina el Ministro de Economía, dentro de los sectores con prioridad para continuar con las obras está el sector hidráulico y nosotros estamos pretendiendo mantener por lo menos el elemento de construcción y montaje a niveles superiores al 90% en el año con un gran esfuerzo de todos los constructores y todos los que tienen que suministrar los recursos porque realmente son muy necesarias y yo pienso que la enseñanza del comandante en jefe que nos acordamos de las obras de la liga cuando hay sequía de los embases y nos acordamos de los drenajes cuando hay intensa lluvia esa historia no podemos repetir y tenemos que seguir trabajando y aunque llueva seguir ejecutando las obras que tenemos previstas ¿Aún en esta circunstancia se sigue trabajando en ese lugar? Se sigue trabajando y usted decía que tenemos una gran cantidad de trabajadores del micrón nuestro de la Unión de Construcciones Militares ejecutando obras y vamos a continuar ejecutando obras aún en la situación más desfavorable que tenga el país y vamos a seguir ejecutando obras disminuye la población afectada por ciclos como te decía sin embargo se incrementan las personas de tiro por tiro de agua en pipa esa es la situación en todo el país te decía que lo más complejo es el tiro de agua en pipa y también aquí pedimos la colaboración de la población en la organización de la pipa y también en la denuncia de los hechos que ocurran con el tiro de agua en pipa nosotros tenemos un sistema de trabajo montado como decía la ministra también por las redes tenemos las quejas que se han provocado en todo el país y hemos discutido los compañeros cuando hay alguna alerta alguien que señala algo por las redes y no tiene la respuesta oportuna después se convierte en una queja o cuando nos escriben por facebook por twitter y se indican las cosas y no se actúa con la agilidad después entonces llegan las quejas hay un sistema también para darle respuesta a los tuits que llegan a la presidencia a los tuits que llegan a la viceprimera ministra a los tuits que nos llegan a nosotros y los que llegan a la provincia porque realmente las personas cuando se quejan porque tienen situaciones y déficit con el agua y en esta situación como tú decías con la pandemia el agua es muy importante y como decía la ministra con las temperaturas que hemos tenido récord de temperaturas también las personas necesitan y tienen más agua y hoy mismo estábamos analizando que al igual que le pasa a la unión eléctrica que se está consumiendo la energía como si estuviéramos en agosto hay provincias del país como Santiago que hoy analizamos que se está consumiendo igual que si estuviéramos en medio de agosto porque todas las personas están en las casas y necesitan el agua y es la tarea de nosotros llevársela a cada una de las personas que se está consumiendo y